Me han dicho, ensuciaste tu canal con este hombre, con tú trae este hombre. Otro llamó a mi esposa y le dijo, me desuscribí del canal de Wester por el simplemente traer un hombre que ensució al nombre de Cristo. Oye, esa vaina. Sí, dale, dale, dale. Entonces, yo quiero que ahora o tú te vas a retractar o vas a aclarar. Lo que yo no voy a eliminar el video. A esta gente que hacen reacciones, si tú me buscas donde yo con palabras textuales le dije que Jesucristo era un pecador, voy al banco y le doy 50 mil pesos. No di que dié, no, 50. La primera mujer que Dios hizo, Eva, le daba la menstruación. Espérate, que yo sé que te falta oxígeno. Repira. Si Cristo se llevó toda nuestra dolencia y todas nuestras enfermedades, ¿Por qué entonces todavía la mujer le da? Y a señores, yo me voy a poner hasta así, mire, estoy asustado. Vinimos a desatar un lío que dejó este hombre porque dejó a muchas personas estreñidas y con cucarachas en el cerebro. Y yo no voy a presentarme mucho porque este video no es para mucho. Esto no va para largo. Esto es para desintoxicar, desentreñir a ese público nuevo creyente y viejo creyente que inmediatamente empezaron a bombardear. Preséntate para yo continuar. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Profeta León 7, firme y preparado. Les recomiendo que consiga una cabeza prestada porque por si la suya no le soy suficiente. Porque yo le voy a ustedes a demostrar mi postura y le voy a aclarar todo para que usted no tenga más disonancia cognitiva. Mira, me han llamado hasta de allá, Benedicto XVI hasta me llamó. Ah, el compadre. Barón, me han llamado hasta de allá desde la NASA. Sí. Que de dónde saqué yo a este hombre. Sí. De dónde saqué a este hereje. Sí. Que de dónde saqué a este papá de Caifá. Que de dónde yo saqué al primo hermano de Nicodemo. Que de dónde yo saqué al fundador del fariseísmo. Guau. Me han dicho de todo de hecho. Me han dicho, ensuciaste tu canal con este hombre, con tú trae a este hombre. Otro llamó a mi esposa y le dijo, me he desuscribido al canal de Wester por el simplemente traer un hombre que ensució al nombre de Cristo. Oye, esa vaina. Sí, dale, dale, dale. Entonces, yo quiero que ahora o tú te vas a retractar o vas a aclarar. Lo que yo no voy a eliminar el video. Yo no me voy a retractar. Lo que no lo voy a eliminar. Punto número uno. Quiero aclararle a estos paparazzi chismosos, youtubers que como tienen una frustración de suscriptores y una frustración de view, se han tomado la tarea de decir de que lo que nosotros hablamos aquí lo improvisamos para luego decir que retracta. No, no vamos a retratar y no vamos a retirar el video. No. Ahora, si usted quiere, usted nos manda a matar y manda a quemar el canal de YouTube. ¿Me entiende? De lo contrario, siga tirando todo lo que tenga que ver con el tíercor por su boca. Porque no hay retroceso. Ya me están diciendo altanero, ego, de todo. Esos son problemas suyos. Claro. Lo que yo tengo que tomar en cuenta es lo que Dios piensa de mí. Amén. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Vamos. Mira a ver. Profeta León, en el video que no se cortó porque Wander de los Santos, con sus espíritus de barba y de candado que él tiene, dejó el corte del video con la finalidad de que a ti te persigan y te armen un boicot como se ha formado. Sí, sí. La partecita donde tú dices que Cristo murió con menturación. Sabiendo nosotros que Cristo no tiene, nunca tuvo una vagina. Ok. Chama. Eh. Espérate. ¿Tú sabes qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? Joder, mi cámara esta, mira. Ese botecito, eso se llama ciruelat. Ajá. ¿Y tú sabes para qué es eso? Ajá. La gente que tiene estreñimiento, que no puede ir al baño. Se bebe un par de cositas de esto y se desestriñe y es libre. Ok. Entonces, la gente me persigue porque yo dije eso. Pero yo te hago una pregunta. Yo en algún momento dije que Cristo era pecador. Tú dijiste que si dice que tiene pecador porque está diciendo que era pecador. No, 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 no. Tú está echando para atrás. Me está echando para atrás. Relájate, relájate, que no estoy para atrás. Yo vengo más positivo que nunca. Yo dije que era pecador. Nunca dije. A esta gente que hacen reacciones. Si tú me buscas donde yo con palabras textuales dije que Jesucristo era un pecador. Voy al banco y le doy 50 mil pesos. No dije 10, no. 50. Si me buscas donde yo dije que Cristo. J.R. Atención. Sí, no. J.R. No hay forma. Atención con esto. No hay forma de decirlo porque yo nunca dije que era pecador. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿La menstruación es un desequilibrio del cuerpo o es algo normal? No sé tú como científico bíblico. No, 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 no. Solamente. No, porque no me lo explique a mí. Explícaselo al pueblo. Porque le voy a meter ciruela. Bueno. Es ciruela que le voy a meter a tu gente. Oye lo que. No, y a la gente tuya. No, es que los mequeros saben. La gente de la meca comen comida de orquera. ¿Qué? Los mequeros. Oye, la gente de la meca saben comer comida para leones y alimentos para piraña. Allá no alimentamos gallina ni cuervo. Oye, águila, piraña y cosas así. Ahora, me hice la pregunta. Entonces, como no me respondiste, la menstruación desde los tiempos antiguos, antes del Mesías morir, cuando una mujer menstruaba, la sacaban del campamento. Porque en el tiempo de su periodo menstrual, era considerada inmunda. Era considerada sucia, impura. No calificaba para estar en el campamento de los santos. Y era una menstruación normal. Ahora, cuando la mujer tenía un flujo de sangre, se apartaba totalmente. No tenía forma de entrar otra vez al campamento. Dale ahí. Entonces, si una mujer con flujo de sangre, que era considerada inmunda por los antiguos hebreos, la sacaban del campamento. ¿Tú me vas a decir a mí que la menstruación era algo bueno? No, no era algo bueno. Entonces, si no era algo bueno, era una impureza. Era una imperfección. ¿Por qué? Porque había que sacarla. Incluso, todavía hay gente que están practicando esa conducta farisaica, sicaria, psicópata, analcomana y dañina, despreciando a sus mujeres. Cuando tienen la menstruación, ni siquiera la abrazan, ni siquiera la tocan, porque todavía la están considerando inmunda. La gente que todavía tienen esa doctrina rabínica. No digo que tengan relaciones, porque hay que respetar eso. Pero hay gente con esa mentalidad. Entonces, si en la antigüedad se consideraba inmunda una mujer con esa situación, tú no puedes decirme a mí que eso era algo natural. La otra vuelta viene ahora. Ahora, la primera mujer que Dios hizo, Eva, le daba la menstruación. Espérate, que yo sé que te falto sí. Repira. Y Dios me está tipo talón. Sí, respira. Le daba la menstruación a Eva. No le daba la menstruación. Era una mujer perfecta. Sí, porque en el huerto de la edad no había derramamiento de sangre. Pero Eva no menstruaba en el... Porque la mujer menstrua para renovarse, para reestructurarse. Significa que si Eva necesitaba reestructurarse, fue porque el padre la hizo incompleta y tenía que volver a arreglarse ella misma. Gracias. ¿Quieres más oxígeno? No, pero usted sigue. Entonces, aquí es que la cosa se... Entonces, yo no voy a llevarme de dos o tres cuervos, pedazos de carne con ojos, que nada más viven buscando lo negativo. Para perseguir a la gente que tiene revelaciones que todavía, en sus alcantarillas espirituales en las que ellos están mendigando palabras, no ha llegado. Es que, dame un segundo. No, 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 espérate. Tú me puedes dar dos minutos. Tú me invocaste. No me quieras meter la lámpara otra vez. Dame un segundo. Espérate. Amárrenme o échenme aire. Dime, dime. El problema es que... No, 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 háblame con autoridad. La idea tuya es... No, pues para allá. Usted venir a traer esa idea, de la manera como la trajo, genera confusión. Ah, pero ahora tú estás defendiendo a la gente. Yo pensaba que tú venías a pelear. No me defiendas la gente. Yo no estoy diciendo nunca eso. Espérate, que voy para el Calvario. Yo ahora vengo bajando. Entonces, desde esa impureza, desde esa postura, desde esa posición rabínica, de esa posición sacerdotal, a nivel de campamento santo, la mujer se sacaba para afuera. Entonces, tenía que... ¿Y Cristo era una mujer? Pero ven acá. Entonces, tú vas a decir que las mujeres fueron sacadas, fueron exentas del sacrificio de la cruz. Ellas no participaron del sacrificio de la cruz del Calvario. Ellas tuvieron que participar porque él murió por ellas. Él llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades, él las llevó. Él se llevó entonces la menstruación. Entonces, Cristo era machista. Vamos a hablar, vamos a hablar. Cristo era machista. Ay, 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 lo siento. Ya que Cristo se llevó nuestra... Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Te siento aquí. Te voy a desmontar tu argumento, hereje. Sí, hereje. Te voy a desmontar tu argumento, hereje. Hereje. Si Cristo se llevó toda nuestra dolencia y todas nuestras enfermedades, ¿por qué entonces todavía a la mujer le da el periodo menstrual? Pero todavía hay gente pecadora y él se llevó el pecador en la cruz. Bueno. ¡No! Tú no... Óyeme, deja... Deja, no me invoque, no me invoque. La gloria sea del Señor. Entonces, entonces, la vuelta se pone más fuerte. Cuando Cristo viene y lleva el castigo, llega todas las enfermedades. Ahí es que yo digo que Cristo murió con sida. Porque él sintió todo, todo, todo lo sintió. Entonces, tú vas a decir que no sintió un derramecito por ahí, aunque sea de por ahí en el colon. Él, el hemorroide, tú esa vaina, él lo sintió. Ese cuerpo... Ema, mira, te voy a decir una cosa. Donde tú me digas a mí que él no sintió esa cosa, entonces su muerte fue ilegal. ¿Por qué? Porque él usó un cuerpo que no sintió la transgresión. El resultado de la transgresión. El resultado de la transgresión fue que nosotros, después de vivir en un cuerpo glorificado, hecho con moléculas de oro monoatómico, no me haga pregunta de eso, y caímos en este cuerpo de carne. Al estar divorciado del cuerpo de gloria, caímos en este cuerpo corrupto. Y tú me vas a decir que a él era un cuerpo corrupto por los 23 como somos heredados del cuerpo de María, que tenía su 100% humanidad. Y tú me dices a mí que ese cuerpo no vino a participar de las cosas que le pertenecían al cuerpo, a la tierra. Tú me estás diciendo que Cristo engañó al diablo y engañó a la humanidad porque usó un cuerpo que era impermeable, que no se contaminaba, que no sentía el peso, que no sentía la radiación. Es como tú decías a mí que Cristo no iba al baño, que no le daba garrajo, que no le daba bajo a boca. Es como tú decís a mí que él era un cuerpo sintético. O sea, era humano, era un hombre, sintió tentación. Ok, ahora yo esa parte que tú dices, yo la entiendo. Yo la entiendo. Ahora yo quiero que tú le expliques al público qué tú quisiste decir. Está bien, baja de allá un poquito, escúchame, no humillándote, pero ponte al nivel de la mentalidad del público para que el público lo pueda entender. Pero lo estoy trayendo. Yo apenas tengo los pies en la arena, no me he metido para el agua. Lo estoy trayendo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, oígame, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él tiene el pecado del mundo encima. Todo el pecado del mundo está ahí. Y tú le preguntas a Lama, Lama, Eli, Eli, Lema, Sábata. Y tú le preguntas a eso. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Me has desamparado. Porque en ese momento ya la vital y la coinonía que Él tenía con su Hijo no podía ser por la dimensión de pecado que estaba en esa cruz. Ya Él no podía estar en conexión con ese cuerpo porque ese cuerpo se llenó. Ahora te hago una pregunta. Ahora voy a aclarar. Voy a aclarar. No, 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 no me aclarar. No me ayudes. No me ayudes. Espérate, espérate. Ah, pero ayúden a este hombre. Ya, amados, yo eso lo entendí desde un principio. Amados, cuando se refería a que Cristo murió en pecado, está claro que en Él... Yo no dije que murió en pecado, que Él tenía pecado. Que cuando Cristo murió tenía pecado. Él no estaba diciendo que Cristo murió en pecado porque obviamente en Él no fue hallado pecado. Es que Él no... Simplemente que el pecado de la humanidad posar en Él obviamente muere con el pecado de la humanidad, no de Él en esencia. Él necesitaba ese pecado para poder descender a los infiernos. Porque allá fue el que Él lo crucificó. Para presentarlo. Porque Él tenía que presentar la transgresión de Adán. Entonces tú puedes tener pecado dentro de ti y el pecado no te afecta. Porque si Él carga un pecado, ¿cómo es que puede estar en Él y a la vez no puede estar en Él? Sencillo. Yo tengo una pregunta. Hermano, escúseme la palabra. ¿Tú sabes cómo le llaman a la bola de estiércol que no sale? ¿Cómo? Mojón. Sí, eso es normal. Ahora, ¿tú eres eso? No. Y tenemos el colorcito los dos de la vuelta. Sí o no, pero tú no eres un mojón. ¿Y tú sabías que eso es un veneno? ¿Tú sabías que el estiércol es un veneno? Tú estás lleno de veneno por fuera. Pero porque tú tengas veneno dentro de ti, tú envenenas a Paula cuando la besas. No. ¿Y cómo es que tú puedes cargar la muerte dentro de tus vísceras, dentro de tu intestino grueso y delgado? Y tú no puedes, espérate, y tú no puedes matarte tú mismo. Ahora, ¿qué pasa si adentro de ti las vísceras se abren y se liberan? ¿Qué va a pasar contigo? Te mueres. ¿Sabías que las balas más mortíferas son las que le ponen estiércol en la punta? Cuando esas balas hacen contacto con el cuerpo, el cuerpo ya no hay forma de rescatarlo porque automáticamente lo envenenan. Pero tú tienes el veneno, pero no te mata. Él tiene el pecado adentro de él, prisionero adentro de él, pero el pecado no puede dañarlo. Tú no eres lo que carga adentro porque tú no eres un pedazo de un ambulante. Tú eres un hombre a quien Dios hizo con una conciencia sobrenatural que tiene la capacidad de retener el bien y el mal dentro de ti, pero tú decides quién te gobierna, si te gobierna el bien o te gobierna el mal. Toma tu comprobado por la Biblia que Cristo era el calabozo del pecado. Cuando a ti te condenan en algo, ¿qué es ese algo donde te están condenando? Un calabozo. Ah, qué lindo. Dilo duro que se te va como el aire. Dios mío, como ayúdenlo de él en aire porque un calabozo así. ¿Qué era? Un calabozo. Señores, Wester Paul, bienvenido al profeta León 7. Wester Paul está diciendo en este programa que Jesucristo le dio un cuerpo de calabozo. Entonces, hermano, es que es sencillo. Ahora, yo entiendo que la masa encefalográfica de alguna gente ya se le fue y tiene el cerebro boca arriba del lado adentro, pero entiéndame, mis amados, si él no cargaba el pecado. Ahora, clara. O sea, tú no dijiste que Cristo tenía pecado, simplemente que cargó el pecado. No. Para tú decir que Cristo cargó el pecado de la humanidad, tenía que dar tantas vueltas. No, él tenía, él tenía el pecado. Lo tenía. Del pueblo. No lo llevó en los bolsillos. Y como no, él lo tenía y se fue a la cruz con eso, y ese cuerpo murió lleno de pecado. El problema es que ese pecado nunca se le liberó. Ahora bien, ok. Porque él tuvo... ¿Cómo es que nos habla, explica la parte? Ya yo entendí ese. ¿Verdad que entendiste Israel, cómo es, Sedano? Sedano. Sí. Mira, háblame del pecado rojo y el pecado blanco. Son obras. Tú agarras, Raúl, este el paulo y tú... Eso no es una figura retórica. No, 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 hombre. Eso no es así. Es una figura retórica, varón. Mira. Eso es una comparación. ¿Tú crees que es una metodimia? No puede hacer que sea un simil. Puede hacer que sea un simil. ¿Tú crees que una... Si el pecado es rojo como el calmesí. Sí. ¿Eh? Ok. Bien, él siente blanco como la blanca lana. Eso es un simil. Entonces... Pero tú no puedes tomar eso para decir que el pecado, que era rojo, Dios lo vuelve blanco, pero es el mismo pecado, pero por Dios... León. Señores. No queremos ser tan profundos. Te vas a terminar jugando. Mándame. Llévame ahí a Darío Contreras que me manden una ambulancia porque va a caer grave. O sea, tú me vas a decir a mí que una gente no se puede salvar si muere en pecado. Muriendo en pecado tú no puedes salvarte porque el pecado te aleja de Dios. Tú quieres que te expliques que nosotros tenemos la capacidad de poder darle la orden a una alma para que sea salva. La destinación. No, hay una manteca ahora más fuerte. Sí. Sencillo. Explícalo a ver. Lo de los pecados, lo de los pecados son obras. Tú agarras y de cocota una gente te convierte en asesino. Ahora, si tú pagas tu cárcel y sales de la cárcel, tú dejas de ser asesino. Tú eres un asesino que fue liberado, pero tus sobres están ahí. Lo único que es que tú pagaste. ¿Hello? Cuando Cristo pagó por ti, Él lo que hizo fue. Yo entiendo lo que tú dices. Que redimió todas tus cosas, pero se quedaron ahí. La culpa, pero el adjetivo. No, la culpa no. Sus obras se quedaron ahí. Lo que pasa es que son expedientes que ya fueron pagados. Alguien pagó por eso. Ahora, oye esto. ¿Me puede, señor juez, me permite agarrar y buscarte aquí un Novaldín 500, un Winazor Ultra, para que aguante esto? Porque yo estoy seguro que esto que yo te voy a hablar te va a hacer un daño. Daño. Si él me va a hacer daño, no me lo lea. Primero de Corintio, hablando el patriarca Pablo. ¿Qué dice? Que nosotros podemos ordenar que una gente se muera en adulterio. Y nosotros podemos ordenar que la carne se destruya y que el alma se salve. El tal echarle en manos de Satanás. Dice la Biblia, dice la Biblia, desde el verso 3, 5, 3. Pues yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en el Espíritu, ya he juzgado. Como si allá estuviera presente al que obró tal pecado. Que en el nombre de Jesús reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesucristo nuestro Señor, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de su carne. ¿Qué tú entiendes con eso? Se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de su carne. Es un hombre que no está santificado. Un hombre que se está comiendo la mujer de su papá. Y Pablo está diciendo, reúnase y entreguenlo. Que el diablo le destruya la carne. Y para ti, ¿qué es destruir la carne? Ungila, santificala. Es que se muera como se murió Ananía y como se murió Zafira. Que se muera para destrucción de su carne. A fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. ¿Y cómo Pablo está diciendo que puede ser que una gente muera con el único fin de salvar su espíritu? Ahora, pregúntame, ¿qué proceso de muerte es? No es cardíaco, es una muerte progresiva. Para que en la transgresión de la muerte, el hombre alcance arrepentimiento. Que ese cuerpo, esa carne pecadora, se pierda. Pero que el tipo sea salvo. Dios le bendiga. Tú puedes explicar lo de... Síganme para los consejos mentales. Tú puedes explicar lo del pecado blanco y el pecado rojo. Pero ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Son obras. O hasta el paul que era un es-brujo. El problema es que no hay sitio, no hay fórmula que tú puedas hacer en esta tierra. Que deshaga lo que tú ya fuiste. Porque tus obras están ahí. Usted fue un es-brujo. Ah, no, que yo era guacamayo. Usted un es-cundango, un es-guacamayo. Usted salió de ahí, pero usted fue. Nadie está diciendo que tú... Pero Dios tiró eso en el fondo del mal. ¿Y eres tú que lo desenterra? ¿Quién dice yo? Desenterrando. Desenterrando que tiró eso en el fondo del mal. Yo no estoy desenterrando nada. Tú estás diciendo lo que la Biblia dice. Son obras y son cosas que te van a seguir. Hasta la muerte. Pero ya son pagadas. Así que, mis amados hermanos, usted me perdona por... ...quemar a los transitores espirituales. Pero para mí es un gran placer. Chalo. Señores, emuná. Denle ahí. Díganme si quieren otro videíto más con Camilo Quiñones. Señores, también, emuná, que ya salió lo que la gente estaba esperando. Puede conseguir la manteca de querubín en los teléfonos. Dieciocho, cero, nueve, seis, setenta, cuatro, seis, ocho, uno. Dieciocho, cero, nueve, seis, setenta, cuatro, seis, ocho, uno. Emuná es el despertar de los elogines. Y emuná despertando la conciencia superior. Weter, te amo. De corazón. Hey, mira, tú eres mío personal y no va nada contra ti. Pero si te me descuida, te arranco la cabeza. Dios le bendiga a mis amados. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos.